Ahora vemos un ejemplo con los dos pasados. Junette, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a un concierto sola? La primera vez que fui a un concierto sola fue en 2015. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos años tenías? Tenía 20 años. ¡Guau! ¿Y de quién era el concierto? El concierto era de Beyoncé. ¡Qué suerte!